Lo tenemos todo preparado para que cuanto antes, en cuanto se produzca esa respuesta y esa aceptación, porque entendemos que de no ser así habría que buscar otra alternativa y que no hay motivos para no aceptar esta parcela que hemos ofrecido, pues se pueda llevar a cabo cuanto antes. La necesidad ya saben cuál es, tenemos dispersión de los juzgados, tenemos necesidades de nuevos juzgados, tenemos muchos frentes abiertos en estos momentos con la Ciudad de la Justicia y que además se ven agravados incluso con los problemas que tenemos para que se sigan aprobando nuevos órganos judiciales y para que tengamos espacio para albergarlos. Al final, Cartagena sigue sufriendo las consecuencias de ese retraso de la construcción de la Ciudad de la Justicia. Por parte del juzgado de lo mercantil, en el Palacio de Molina también hemos informado que está ya todo terminado, que está resuelto, que hemos colaborado con el Ministerio en todo momento para que cuanto antes se pudiese abrir y queremos también que no se pierda ni un solo mes para que se ponga en marcha y se ponga en funcionamiento. Desde el Colegio de Abogados de Cartagena, su decano ha planteado una declaración, un comunicado, una declaración para que todos alcemos la voz y pidamos celeridad a la hora de que haya una respuesta y una aceptación por parte del Ministerio. La hemos suscrito todos los representantes presentes. En solicitar una vez más que se acepte y que se decida ya la ubicación de la Ciudad de la Justicia. En principio, se está pidiendo expresamente que se acepten los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la parcela de Santa Lucía. Y también se exige al Ministerio de Justicia que, si no considerara idóneos esos terrenos, pues que determine otros terrenos donde se va a ubicar la Ciudad de la Justicia. Todo ello al objeto de que se inicie la construcción lo antes posible. Respecto del juzgado de lo mercantil, pues que, tal y como ha afirmado la alcaldesa, las obras están terminadas y no hay ningún motivo ya para que se siga sin iniciar la actividad de ese juzgado de lo mercantil. Le solicitamos, por tanto, al Ministerio de Justicia que se abra, que se proceda a la apertura del juzgado de lo mercantil, porque estamos perdiendo un tiempo precioso y es perjudicial, tanto para los ciudadanos de Cartagena como para todos los profesionales relacionados con la justicia. ¡Gracias!